Buenas tardes, buenas tardes siempre a todos, deseamos lo mejor para todos ustedes que siempre están pendientes de nuestros videos y que sabemos que los ven y que le dan like y que los pasan a otras personas, eso nos enorgullece a nosotros de todos nuestros suscriptores y los deseamos siempre muchas bendiciones de parte del Señor y en esta tarde pues vamos a hacer un videito aquí que a base de plátano, entonces pues mi hija le va a decir cuáles son los ingredientes que lleva y cómo se llama la receta Hola, buenas tardes, estoy aquí inventando otra vez, tengo un paquetón de plátanos, vamos a hacer algo con ellos se me ocurrió para hacer unos rellenos de plátano con sabor a mofongo el principal ingrediente por supuesto que va a ser el plátano, este plátano yo voy a usar como unos 6 plátanos yo lo corté a la mitad, los pelé y cada mitad lo corté en dos vamos a usar unos 6, le vamos a echar chicharrón de bolsa como una cuarta de tacita de aceite de oliva le vamos a echar como 8 cabecitas de ajo dientes de ajo como una cucharadita de adobo y la vamos a rellenar con carne rellena entonces aquí tenemos para, en caso de que no se nos rompan, yo lo voy a poner a cubrir con maicena solo una capita para que se fríen bien doraditos eso, vamos entonces a empezar a hacerlo aquí, ya yo herví el plátano como ven, le digo, ves, lo corté dos mitad y de esas dos mitad pues lo volví a cortar mitad y para que estén seguros, pues que estén hechos usted le va, ves, con la cucharita están seguros que le entró la cucharita eso quiere decir que ya están ready eso más o menos lo dejamos como una media hora aquí en el agua hirviendo eso de aquí como va a dar fin, pues lo voy a hacer por el procesador pero si no tiene más procesador con un machacador de esos que usted hace de papas majadas también pues lo podría hacer con eso pero para mí va a ser un procesador mucho más fácil y más rápido eso vamos a sacarlos del agua de hecho que no tengan agua eso uno a uno lo vamos a sacar y lo vamos a poner en otro container para que se queden allí sin agua ya están todos fuera del agua y de aquí pues lo vamos a pasar al procesador aquí mami lo va a poner en el procesador mira que está muy calentito y por supuesto y está blandito sí, cuando usted lo vaya a hacer las duritas vamos a echar esa lucha tiene que dejarla enfriar un poquito porque usted no se quiere quemar las manos a la misma vez mientras ella va haciendo eso mami que le queremos dar gracias a los suscriptores que han llegado últimamente ay sí, muchas felicidades a estos nuevos suscriptores que han venido en estos días nos han llegado un bastante los queremos, oramos por ustedes porque sabemos que Dios los va a bendecir vivimos agradecidos de nuestros suscriptores desde el primero hasta el último sí we want to thank to all the new subscribers that we have lately so I'm sorry, some of them doesn't speak Spanish probably but little by little we're going to try to find a way so we can do the caption in English so that way we can grow up more too so, but thank you so much for all of you that subscribe and different languages I don't know, a lot of people don't understand what we say but I know they like our videos anyway so thank you thank you thank you pero gracias, gracias, gracias y también quiero aprovechar para darle un saludito a la nieta de nuestra fan número uno Luisa Vallefane se llamaría que va a cumplir el noviembre 4 si Dios quiere en caso de que ese día no hagamos video pues mami, desde ahora, verdad la saludamos con tiempo estamos mandando sus saludos para que no se nos olvide y que Dios le dé muchos, muchos, muchos años más y me dicen que es una fan de las Barbies como yo y su cumpleaños va a ser de Barbies yo le dije a su abuelita que yo soy fan número uno y que tengo como 500 por ahí que algún día pues les enseñaré también más adelante vamos a enseñar mucho más cosas que comida pero por ahora pues esto es lo que estamos haciendo y pues que Dios me le dé muchos, muchos años y ella dice que también ella mira nuestros videos happy birthday Aria o Aria que cumplas muchos más bueno vamos a ver, ya esto está aquí vamos a verla y ahí, a ver si nos va a moler la maquinita ¿dónde está la tapa? bueno pues a mí, mi mamá los cupo todos ahí entonces vamos a hacer esa, vamos a molerlos a hacer la masita ok, mami aguántalo a ver cómo nos va bueno, vamos a acomodarlas y echarlas más ingredientes miren eso cómo va, los bajos como yo que tú trae mami me lograste decir si, pero va, lo estamos haciendo para si, miren cómo va eso vamos a echarle ya que está más o menos ya todo triturado, no cogió ni un minuto le vamos a echarle el aceitito esto para que más o menos pues se junte un poquito más ¿verdad mami? si se suaviza entonces le vamos a echar bajitos este es el tiempo que vas a ver a mofongo ok, un poquitito de ajo y lo vamos a acompañar ¿con qué mami? con mayo que ya está ready por ahí que ya en otro video también pues se los hicimos si entonces ahora mi mamá les va a volver a poner otra vez la tapita y vamos a seguir bueno pues ahí está vamos a ver ¿a dónde llegaremos? ahí seguimos ahí seguimos vamos a ver ¿se no sabe? vamos a ver para mi mamá dice huele quemado pero no es que fue que pusimos mucho de un cantazo otra vez simplemente de poquito en poquito para que así pues se le haga mucho más fácil pero ya casi está toda ready y de aquí lo vamos a pasar a otro envase y empezar a hacer las bolitas ¿ves? de eso pues lo vamos a pasar a otro mole miren miren esa masita como le estoy diciendo lo vamos a dejar que se fríe un poquito porque está bien calientita eso ya mismito pues le sellamos más más como nos va ya le hemos sacado un poquito de masa eso vamos a seguirle entonces a la que nos queda no me aguanta aquí para que no se vaya volando aunque estamos en Halloween que no se me vuelva bruja y se me vaya a volar bueno pues miren ¿ves? ahí pues ya da más un poquito miren eso que después no digan que es el procesador volador bueno pues vamos a ver y los que están trico-triqui mucho cuidadito por ahí vamos a chequear como va esto miren esa masita miren eso ¿qué te crees mami? tu hija te las inventas poa miren esto miren la consistencia huele a un pongo miren eso miren eso miren ese chicharrón que van a encontrar dentro de esas bolitas de plátanos con sabor lamo fongo ya se pueden comer así mismo porque ya están cocinadas oh si pero vamos a mejor oh si lo vamos a rellenar con la callecita y lo vamos a pasar por aquí y van a quedar tostadita por encima yum 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 vamos a terminar de sacarle eso para empezar a hacer las bolitas eso ya sacamos la masa del procesador mami dale una probita a ver como esta eso y eso es antes de freirse esto es mofongo hecho ya puro mofongo y ahora cuando se le eche la carne ah no bueno pues esto va a ser algo especial vamos ahora entonces a hacer las bolitas de plátano con sabor a mofongo rellena ok mami puedes empezar a hacer las bolitas eso vamos a ver miren que facilita es como si está haciendo un rollenito de papa miren eso miren eso miren eso que cosa más fácil va eso hace eso eso es una a mi cosas que se me meten de momento en la cabeza yo vamos a tratar a ver si lo sale esta es única esta receta esto no lo ha hecho nadie vamos a ver vamos a ver vamos a ver you know tenía otro plan pero yo por ahora vamos a hacerla así a ver como nos sale esta es receta única igualmente como se hace cualquier mofongo relleno de carne si vamos a ver porque eso tiene puro sabor a mofongo porque el ajo y el aceite este es un mofongo un mofongo relleno de carne o sea miren como quedó eso y de aquí pues lo vamos vamos a tratar bien cerradito ok entonces vamos a pasarlo aquí y aquí esto simplemente para que no se nos esbarate para que no creo que vaya a pasar y miren y ya miren eso quien dijo que no se puede esto es lo que va a hacer que lo va a hacer más cruce esto es cornstache esta ok eso bueno pues vamos a seguir haciendo las bolitas y mientras esa se va a poner ahí vamos a seguir así vamos ya vamos al fuego que lo tengo ya calentando el fuego alto eso vamos a empezar a ponerlas allá a ver que nos pasa ojalá que no se nos sabran aquí ya tengo el fuego vamos a tratarlo a ver si ya se puede tirar bueno aparentemente si eso vamos a empezar a ponerlas en el fuego esperando que no se nos abran bueno le vamos a dar unos más o menos unos 5 minutos sin moverlas para que se sellen bien mientras mi mamá pues sigue haciendo más bolitas allá yo sigo tirando bolitas acá bueno vamos a ver como nos va ahí van ya llevan más o menos unos 3 minutos o a los 5 minutos lo voy a dar una vuelta porque no quiero que se me rompan para que estén seguros que estén bien y no tostaditos a ver si huelen ñam ñam te acuerdas esto es prácticamente un mofongo frito eso vamos a ver si no se me rompen ay 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 uuuh mira no no por ahora la primera que es más o menos quiere no se me rompeó vamos a ver si tiene que estar el fuego bien calientito para que no se rompan vamos a seguir vamos a calentar el aceite para empezar a freír los mofonguitos rellenos de plátano digo plátanos rellenos de carne con sabor a mofongo lo tuve que cambiar a otro aceite con una olla más hondita para que casi lo cubriera todo porque el otro menos o menos como se quisieron medio desesperar mejor lo cambié a uno que esté más seguro que es más hondo y no tocando vamos a ver si nos sale y solamente se van a dejar un par de minutitos porque como ya se está ready pues para que no se desbaraten se lo voy a sacar y a ver como nos va bueno pues como le dijimos esta en el otro más o menos se me esbarataron porque fue que lo dejé mucho tiempo pero que este lo cambié a una ollita de aceite más fonda y solamente un par de minutitos casi cubierto una viradita y ya y ya verán el resultado bueno pues miren así nos quedaron no están tan mal y aquí pues mi mamá como siempre pues tiene el de ella le va a dar la prueba a ver como nos supo mira a ver mami enseñale como está eso por dentro está súper calientito lo voy a abrir para que lo vean miren que cosa linda miren miren eso bueno pues no fue que nos quedó lo mejor de lo mejor pero muy bueno buscamos el sabor y hacer los rellenos pues aquí lo tenemos chiquísimo yo creo que en otra ocasión ni lo vamos a freír simplemente como ya eso está cocinado le ponemos la carnecita adentro y no las comemos así si ustedes lo quieren tratar de esa forma pues creo que podría ser mejor que freírlo y arriesgarse ya que se le rompan como me pasó a mí miren esas bolas prietas pero miren esta está mucho más mejor que tú crees mami que tú crees tan chiquis bueno pues hasta un próximo video esperamos que les haya gustado esta pues gracias por seguirnos viendo sigan suscriyéndose sigan dando like adiós adiós mami hasta un próximo hasta el próximo video bye bye y sigan dando like y cuidado con los tricotriki hoy y pasen la pesita ok be safe out there los queremos bye bye los queremos un montón bye bye